bueno hoy con nuestro nuevo vídeo vamos a hacer referencia a una visita más a uno de los lugares más conocidos en Ica que Huacachina ya bueno hoy estaremos saliendo de este unidad vecinal que es parte de Santa María para hacer una caminata en lo que es scooter eléctrico y estamos dirigiéndonos por las algunas calles de Ica hacia Huacachina bueno ahorita estamos llegando a un punto que es por el mercado Arenales ya estamos viendo que nos están acompañando un grupo de bicicleta y bueno pues no aquí el que va manejando es un scooter eléctrico ya estamos recorriendo las calles al menos en este en este vehículo eléctrico ya y ahorita estamos viendo no estamos pasando por el mercado Arenales uno de los mercados de Ica también grandes y bueno pues estamos pasando se ve que no hay mucho tráfico vehículos que están estacionados y bueno pues hemos manejado tranquilamente para poder dirigirnos y seguir con nuestra ruta y bueno pues no hay mucho tráfico y bueno pues vamos a ver 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 bueno hemos entrado a una calle que la pista en verdad es un poco un poco como les puedo decir que está dañada o sea tiene muchos baches la pista es un poco malograda el asfalto en verdad como ustedes pueden ver huecos por todos lados y eso dificulta que el scooter pueda avanzar normalmente tranquilamente por la pista pero en esos casos hemos estado viendo por parte de la vereda ya que la pista tiene mucho poquito si eso hace que las llantas no pueden resistir mucho y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vecinal hasta Huacachina en un buen tramo para poder llegar. ¡Suscríbete al canal!